¡Fue ronda! ¡Uno! ¡A luchar! ¡Al 18 de huracan! ¡Que no entras en paz! ¡A abre, Cosmos! ¡No tembla la ira de un dios! ¡Con esto acaba todo! ¡Desaparece! ¡Dádica! ¡Bronda! ¡Dos! ¡A luchar! ¡Plus! ¡Sí! ¡Dos! ¡Beléjitos! ¡Dos! 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 ¡Beléjitos! ¡Dos! ¡Beléjitos! Contempla la ira de un flot ¡Esto acaba todo! ¡Desaparece! ¡La ventaja! ¡Te punizan a este sospechazo! ¡La ventaja! ¡Ganador! ¡Fue una locura! ¡Que desafiaras a un dios! Como líder de las marinas, el resultado era obvio